Último minuto, atención, desde San Martín de Porres con nuestra compañera Fiorella Martínez. Fiorella, contigo, lo último. Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Efectivamente, nos encontramos en la avenida Marco Polo, cruce con la avenida Tomás Valle, frente a lo que es Plaza Norte, porque en esta zona ha sido herido de bala, de por lo menos dos impactos de bala, un ciudadano identificado como Luis Carlos Vicente Hipólito. Él, de acuerdo a la información preliminar, se encontraba en esta zona reunido con otros jaladores, porque él, al parecer, trabajaría en el gran terrapuerto Marco Polo, que tan solo se ubica a media cuadra de esta escena. Había estado compartiendo con sus compañeros cuando una motocicleta lo abordó con presuntos sicarios a bordo y le dispararon solamente a él. Es decir, que este ataque ya iba centrado, direccionado, hacia esta persona. Las múltiples heridas de bala, los múltiples impactos, los tiene en el tórax y también en lo que es el abdomen. Ha sido trasladado al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención, pero se encuentra grave, según lo que nos mencionan. Esto ha pasado aproximadamente a las 8 y 10 de la noche. La policía ha llegado, le han brindado también los primeros auxilios para luego ser derivado hasta este nosocomio. Aún en la zona vemos los impactos de bala. Por lo menos vemos tres, pero todavía falta que lleguen los peritos de criminalística, de balística. Cuatro, uno más por esta zona, para que puedan, por supuesto, recoger esta evidencia y poder determinar también quién fue la persona que atacó a este jalador, a este hombre y, por supuesto, cuáles fueron las causas. Por la gran cantidad de impactos, de acuerdo a lo que nos has mencionado, se podría tratar de un ajuste de cuentas, algo bastante común que vemos en los últimos días. Pero esta es la información que tenemos desde esta zona y, por supuesto, también vamos a averiguar cuál es el estado de salud de este hombre porque hasta el momento lo que se sabe es que está grave por este ataque. La policía ya se encuentra entonces en todas las investigaciones, se han acordonado allí la zona y vamos a ver en las próximas horas, pues, qué nos pueden dar de información sobre este ataque, ataque a este hombre en la avenida Tomás Valle. Gracias por esta información de Último Minuto. Fiorella Martínez, vamos a...